El día de hoy jugaremos Minecraft pero verás conmigo una de las aldeas más extrañas que verás en tu vida Ya que estos aldeanos han logrado vivir de una manera completamente diferente al resto Y esto porque decidieron hacer su aldea en uno de los lugares más curiosos de todo Minecraft Seremos capaces de descubrir todos sus secretos explorando esta aldea Quédate hasta el final para saberlo Estoy seguro de que te va a encantar Así que para apoyar muchísimo esta aventura no olvides dejar tu like para llegar a la meta de 100 likes Estoy seguro de que juntos lo podemos conseguir Así que disfrutemos y que empiece la aventura Nueva aventura en el canal Que alegría me da estar un día más con ustedes Y como pueden ver por fin ya les puedo decir que sorpresas hay en el canal Y estoy seguro de que muchísimos se habrán dado cuenta sin siquiera decirlo Porque habrán notado la diferencia de como se ve el Minecraft ahora mismo Así es chicos A partir de ahora los videos tendrán esta calidad la cual me da muchísima alegría Miren como se ve el agua de espectacular Y realmente quería traer esta calidad al canal Vean como se ven las luces realmente Todo, todo, todo ha mejorado Como siempre le he dicho siempre daré lo mejor para que el canal mejore Y la diversión jamás termine El día de hoy tenemos una aventura súper interesante Porque he encontrado dos mapas súper random Que ya se los voy a mostrar en una pequeña aldea Y me llamó mucho la atención por esto Aquí tengo los dos mapas y como pueden ver hay una especie de ravine Pero me parece muy diferente porque en los mapas se ven grises Si esta es completamente marrón Así que me llamó muchísimo la atención Estamos muy cerca así que yo voy bajando Porque me da muchísima curiosidad saber que hay dentro de esa ravine Para tener ese color en particular Vean, mira Vamos a poner el mapa por aquí para que lo vean rápidamente Ok, un poquito raro pero aquí lo conseguimos ver Como pueden ver aquí está la ravine en su totalidad Vemos que tiene un poco de azul acá Tiene marrón y me llama mucho la atención Que en esta parte del mapa tiene esto aquí rojo Y me llama muchísimo la atención Vean como estamos muy cerca, estamos justo aquí Así que estamos muy pero muy cerca de llegar Vamos a llevarnos los mapas antes de que caiga la noche Y vamos a explorar que tiene de raro esa ravine Ok, vamos ya llegando Estamos muy pero que muy cerca Esperen chicos, jamás me habían conseguido una aldea como esta Y estoy muy emocionado por explorarla y ver que hay en su interior Estos alienos al parecer han encontrado la forma de vivir Y traer sus casas hasta debajo de la tierra Lo cual me parece súper impresionante Ahora la pregunta es, a esta aldea por donde se entra Oh mira, por aquí sigue la ravine Oh mira, aquí hay aldeanos Excelente, está completamente poblada Ujo, mira ve Y tienen varios pisos Esto está increíble, parece un laberinto Pero por donde entro que quiero verlo A ver, será por aquí que podemos entrar Ujo, parece que sí Prepárense para ver una de las aldeas más épicas Que hemos encontrado hasta ahora en el canal Porque sin duda que esto no se ve todos los días Vean, bajamos por acá, que bonito Wow, una aldea dentro de una ravine O de una gruta ¿Quién lo diría? Vamos a ver las casas Vemos que aquí hay una primera casa ¿Hola? Está muy bien decorada Tiene sus hornos Tiene, mira, su mesa de crafteo aquí para trabajar Su cama Wow, esta casa está increíble ¿Qué están haciendo? Me llama mucho la atención De saber qué están haciendo ustedes acá A ver, permiso ¿Qué es esto? Son peleteros Y todos están aquí juntos Madre mía Como que todos tienen la misma profesión ¿Será que esto es una aldea de peleteros? Todos tienen la misma profesión A ver, por acá Wow, 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 wow Amigo, no, quise interrumpir Nos salimos de la casa del Gonen Que por cierto, buena casa, eh Aquí hay otra casa, a ver Seguimos curiosando A ver, la aldea Vemos que este tiene una especie de alfombra Es un cuadro Y me gusta que la cama queda separada del cuarto Wow, está increíble A ver qué más tiene por acá Una televisión, excelente Veo que estos aldeanos Han desarrollado una buena manera Me llevo tus discos, amigo Me imagino que es para que los zombies No les hagan tanto daño Sabemos que los zombies Suelen acechar a los aldeanos Siempre que pueden, los molestan Y qué manera de estar en una ravine Totalmente iluminada Como para protegerse de todos los peligros Que hay fuera Vamos al piso de abajo Y espero que les esté gustando Esta aventura tanto como a mí Así que ya saben No olviden dejar su buen like Para seguir explorando Aldeas súper, súper extrañas Vamos al piso de abajo A ver qué podemos conseguir Vemos que hay una sala como de pociones Con un montón de cofres Y llenas de pociones de agua ¿Para qué querrán esto? Y acá vemos que Uh, son bastante organizados, eh Nunca había visto que unos aldeanos Organizaron sus cosas tan bien como esto Todo, mira, aquí tienen verrugas del Nether Tienen varas de Blaze Uh, tienen todo Mira, hasta azúcar Sandías Tienen de todo aquí Para hacer prociones O sea que estos aldeanos Están más que preparados Para cualquier cosa A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué vende este? ¿Semillas? Wow, no te pases Venden de todo Tienen patatas Tienen semillas de trigo Estos aldeanos están más que preparados Para cualquier situación Ya que como habéis visto Tienen semillas Y tienen de todo Básicamente siento que No tendrían que salir a la superficie Para nada Lo tienen todo aquí abajo No les hace falta nada Lo han hecho muy, pero muy bien Acá en la noche Sigamos a buscar un lugar Donde dormir rápidamente A ver, esto Este piso parece no tener habitaciones Aquí no hay nadie Perfecto Dormimos chicos Y ya está amaneciendo Así que vamos a seguir explorando Un poquitico Lo que estos aldeanos han construido En este pedazo de rabín Ojo Son tiendas Tienen su propio comercio interno Me parece impresionante Que mira, aquí venden cosas de redstone Tienen sus antorchas Sus redstone Tienen todo Este señor aquí Vende de todo Y de este lado venden como que calabazas Mira, calabazas Ya que está Halloween Podríamos usar esto Para asustar A muchísimos aldeanos Siguiendo con el recorrido Vemos que hay una especie Como de mini estanque Me parece increíble Como los peces Van todos juntos Increíble Y como tienen esto Bien de bonito Por aquí Hay unas escaleras Y vemos que acá también Hay como unos rieles Con cofre ¿No? Por aquí ellos van llevando Todos sus minerales Miren como tienen un espacio Por aquí y por acá Wow, increíble Venga, vamos a seguir explorando Y vamos a subir un poquitico acá A ver que más podemos conseguir De este lado Una típica casa Aunque todas son diferentes A ver, hola Ojo Me ha dado una zanahoria dorada No te pases Que bueno Alfombra verde Me gusta, me gusta esta decoración Oh, no podían faltar los cultivos Excelente Vemos que son autosuficientes Y como les venía diciendo Tienen de todo No les hace falta salir Para ningún lado A ver, por acá Vemos que aquí hay una casa Aquí de ¿Qué están haciendo? Yo me voy Y me largo Me largo Adiós Cine No te pases que tienen un cine No lo puedo creer Amigos, aquí les falta luz Pobre Está literalmente solo aquí a oscuras Le falta como luz, ¿no? Venga, ahí está, amigo Para que no te sientas tan mal Venga, un luz por aquí Y seguimos A ver A ver, seguimos Tienen un cine Dentro de una ravine Nunca había visto esto Seguramente todos los aldeanos Vean aquí Todos los videos que hacemos Al canal de YouTube Y todas nuestras aventuras Así que está increíble Que tengan un cine Dentro de una aldea Y además Dentro de una ravine Venga, seguimos explorando Un poquito acá ¿Y qué es esto? ¿Estas dos puertas? Oh, no me friegues Tienen una iglesia Dentro de esta aldea Ja Aquí seguramente Todos se reúnen Para hablar Y compartir un rato Venga, aquí Me imagino que es el cuarto Como que quien da la charra ¿No? El que se para aquí Tiene su cuarto acá privado Y wow Tiene su camita Tiene todo acá Un cofre para guardar las cosas Está bastante, bastante bien La verdad Aunque no hay aldeanos aquí Me imagino que estará afuera O quién sabe dónde Me gusta muchísimo Que en esta aldea Al menos Todas las casas Son diferentes No es como la típica aldea En la que todas las casas Son iguales Sino que cada una Tiene su peculiaridad Esto sí que me llama la atención A ver qué hay acá ¿Hola? Nota secreta ¿Qué es esto? En la mina Estamos trabajando Y nuestros aldeanos Continúan minando Una gran riqueza Estamos picando Y un gran secreto Estamos guardando Vamos a bajar Porque recuerdo Que habíamos visto Una especie de mina Aquí bajamos Otro piso más A donde tenían Acá la recife Si lo recuerdan Están los pesos por acá Y esto es una mina Podré poner un bloque acá Si no creo que les moleste Voy a poner un bloque Aquí de este lado Y acá El bloque va hacia este sentido Hacia acá Déjame abrir el cofre No puede ser Tiene diamante Me lo llevo todo Quiere decir Que si esto va para acá El diamante Lo están sacando Justo de aquí Voy a saltar por aquí Y venga Vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Hola? ¿Qué acabamos de conseguir? Es increíble Acabamos de conseguir Una especie de lugar Completamente lleno de diamante Claro Tienen la TNT aquí Para explotar la mina Hay muchos aldeanos Aquí trabajando Tienen experiencia Espada de diamante Con filo 5 Además Tienen de todo Ojo Esto si que me llama la atención Y este no se que vende Pero yo amigo Voy a pasar Venga Rompemos acá Venga Rompemos ¿Qué tienes aquí? Esmeralda No Esto es ya Muy sospechoso Mira toda la esmeralda Que tienen acá A ver amigos ¿Qué tienen ustedes acá escondido? Ojo No puede ser Hemos descubierto la mina Algo me decía Algo me decía que por alguna razón Se habían mudado a una ravine Claro Han encontrado Una especie de mina abandonada Llena de diamante Mira todo esto Es increíble Jamás me habían conseguido Una mina abandonada Aunque en este caso No está abandonada Porque están ellos Con tanto diamante Estoy súper sorprendido A ver qué más hay por acá Hay muchísimo más diamante Por acá Miren Wow Es que podríamos llevárnoslos todos Solo que Lógicamente Por más que quiera Con este pico No me lo puedo llevar todo ¿No? ¿What? Espérate Rompe esto No puede ser Corre, 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 corre Uf Menos mal lo rompí Ni siquiera me dio tiempo De verte que era Chicos Hemos llegado A esta especie de sala Donde el piso es de diamante Y es esmeralda Y algo me dice Que en estos cofres Tienen un gran secreto A ver 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Ja! No te lo creo Es demasiado diamante Es que hasta me da pena Llevarme tanto A ver Bueno Me llevo un poquito Tal vez un poquito No me de tanta pena Ahí lo tenemos chicos No creo que se vayan a dar cuenta De que nos hemos llevado Un poquitico De lo que han recolectado Para nuestra casa Está increíble Vean No me ha visto 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 ¿Por qué me pasan estas cosas? Se ha ido ¿Seguimos? ¿Hola? Va a subir No me ha visto Termina de subir No me ha visto No me ha visto No me ha visto Es que eres tonto Es que eres tonto Eh no No quise decirte a ti Permiso Me voy Lo siento Volvemos a dejar todo como estaba Para que no se den cuenta ¡Pum! Perfecto Nadie se dará cuenta De que abrimos acá Está perfectamente arreglado Ahora lo que voy a hacer Es seguir por acá A ver ¿Hacia dónde lleva esto? ¿Hola? Ah me trae de vuelta Aquí al estanque Perfecto Podemos cerrarlo así Y ya hemos dado Con su secreto Y por supuesto Antes de irnos Vamos a craftearnos Nuestra armadura Por supuesto Ya esto no me hace falta Como siempre Vamos a hacer nuestro peto de diamante Madre mía La cantidad de cosas que tenemos Nuestros pantalones Nuestro casco Y nos faltaría Nuestros zapatos Y nos los equipamos Todo Perfecto Ahí tenemos Y vamos saliendo ya De esta aldea ¿Quién diría que frente al bosque Encontraríamos una aldea Dentro de una gruta O una ravín Me ha parecido Increíble Como estos aldeanos Han sido capaces De construir tal aldea No olviden suscribirse Y dejar su buen like Para llegar a la meta Del día de hoy Que son 100 likes Estoy seguro De que juntos Lo vamos a conseguir Espero que les haya gustado Muchísimo el nuevo cambio En el canal Y como se ve todo A partir de ahora Espero que hayan disfrutado Muchísimo esta nueva aldea En esta gruta Sin duda que esta ha sido Una aldea Completamente extraña Tan extraña Como una aldea Con una mena De esmeralda Gigante Si aún no lo has visto Te recomiendo muchísimo Y te lo dejaré Al final del video Gracias de corazón Por siempre apoyarme En el canal Y nos vemos En una siguiente aventura Chao Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!